Todo empezó en un momento indicado, que bien Ojos café, ruines medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuerta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas trocas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La iglesia Na, 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 na La noche llegó con la tarde a cuesta